Yo lo conocí una tarde, parado frente de un gran abismo, ni siquiera me miró Poderoso viento que soplaba sobre aquel acantilado, sosteniendo su emoción Solo dos talones en la tierra, su cuerpo todo en el vacío, sobre el aire se apoyó Semeló la sangre recordando, si en lo que yo he caminado había visto tal valor Ahora sé que hasta el viento se inclina ante el amor Ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor Mi cuerpo para esta bondad, en una nube irreal, entre la mente y la materia No existe el bien, no existe el mal, ya no hay fronteras que cruzar, solo nos queda la conciencia De pronto retrocedió, me miró lleno de amor, aquel señor del gran abismo Solo una frase y se marchó, tú eres tu respiración, en paz yo doy, en paz recibo Ahora sé que no soy nada corazón, más que cariño Ahora sé que las serpientes son maestras de los caminos Ahora sé que las serpientes son maestras de los caminos Ahora sé que no hay nada corazón, más que cariño Ahora sé que el gran maestro corazón, es un abismo Solo el amor puede curar, solo el amor puede intentar, vencer la bestia del olvido De recordarte lo que eres, lo que hiciste y lo que diste, por este amor algo prohibido Nunca te canses de intentar, de recordarte una vez más, que tú eres ya lo más divino Y si no puedes comprender, en cada muerte hay un nacer, por eso duele estar tan vivo Ahora sé que no soy nada corazón, más que cariño Ahora sé que las serpientes son maestras de los caminos Ahora sé que las serpientes son maestras de los caminos Ahora sé que no hay nada corazón, más que cariño Ahora sé que el gran maestro corazón, es un abismo Ahora sé que el gran maestro corazón, es un abismo Ahora sé que no hay nada corazón, más que cariño Ahora sé que el gran maestro corazón, es un abismo Ahora sé que la serpiente son maestras de los caminos Ahora sé que no hay nada corazón, es un abismo Ahora sé que el gran maestro corazón, es un abismo ¡Gracias! ¡Gracias!